anuel doble a le deja los puntos claros arcángel la maravilla por haberle tirado a osuna baby rasta le declara la guerra anuel doble a aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este vídeo bueno señores aparentemente se está complicando esto de la guerra de arcángel la maravilla y anuel doble a ya que se siguen sumando nuevos artistas en contra de anuel como es el caso de baby rasta quien ha reaccionado ya en varias ocasiones a lo dicho por anuel doble a en aquel live y baby rasta entiende de que es una falta de respeto de parte de anuel doble a hablar así de manera despectiva de las personas que abrieron el camino para que hoy en día ellos pudieran estar donde están también le dejo claro en diversos comentarios anuel doble a declarándole así la guerra diciendo de que ellos no hablan y que a la hora de enfrentar los problemas simplemente lo enfrentan sin hablar tanto en live de instagram por otra parte anuel doble a señores ha vuelto a tirarle al canje la maravilla en diversos live de instagram e incluso sale en defensa de osuna por la barra que le dedicó arcángel la maravilla a osuna a continuación le voy a mostrar todo lo que le dijo a no el doble a arcángel la maravilla en este live de instagram como si a su circo no le tiene a mí que paso cuando le entiende tiene un problema con los patos también a esta altura tú no entiendo no entiendo a veces lo malo está diciendo no entiendo lo que te digo hasta la cartao hasta la cartao la vacación también no pudiste viste el último que llegaste para vacación para arrancarnos tú no estás en esa canción y llegaste al último me traté de bajar a ti que a mí me traté de bajar que era motela y yo primero que ya estábamos adelante tirando ¿sabes lo que te digo? nunca pudiste, siempre quisiste sábete, sábete, sábete siempre quisiste tratar de joderme y nunca has podido, nunca has podido, nunca has podido, porque es que te veo un lato siempre lo haces, siempre lo vas a hacer, a ti te arrodillaron si yo no soy igual, nunca me vas a arrodillar la vida no, que si las cosas cambian, papi, lamentablemente hasta cuando yo estaba jodido, nadie me arrodilló papi, nunca me vas a jodir, cabrón, cabrón, cabrón las cosas nunca cambian las cosas siempre son las mismas y nosotros somos los mismos tú siempre vas a ser el mismo que el río, siempre así, ¿no? yo si anto en que grabas una segunda, si preguntitas el primer río un solo tú no, claro, te lo digo, pero no, no, no en el primer grabar que dices tú una segunda yo no sé, si preguntitas el solo le grabas tío No, 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 no. 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 No, no, no.